pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de nuestras gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de nuestras gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de nuestras gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de nuestras gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inhalamos todos. Bendita tú eres. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres Avoca. Bendita tú eres entre todas las mujeres, superstión besonders � atomic y相信, Amén. 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 que nos coliguemos con este principio del Pai y que pensemos en la Santísima Trinidad y que pensemos en la Santísima Trindad Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Portugués Ave María, cheia de gracia Dios te salve María, Madre de Dios bendita tú eres entre todas las mujeres bendito eres el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María, Madre de Dios Dios, rogai por los pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Inglés. Holy Mary, full of praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Hail Mary, full of praise, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Italiano. Ave, oh Maria, viena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, y benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Ave, oh Maria, viena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, y benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Frances. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amén. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns sinners, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns sinners, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Latin. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mutter Gottes, bitte für uns sinners, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancta Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Através dos meus braços, os espero para acolher dia a dia, destendendo mis braços de misericordia e mi corazón de amor para este tempo. Estendo el brazo de amor y de misericordia para este tiempo. Hoy necesito de ustedes para peregrinar, para caminar desde el corazón. Hoy necesito de ustedes para peregrinar, para caminar desde el corazón. Muchas almas necesitan de vuestra oración y de vuestra donación. Muitas almas necesitan de vuestras oraciones y de vuestra doación. Cuando yo los invito a servir es porque estamos ya en el fin del tiempo. Cuando yo los convido a servir es porque estamos en el fin del tiempo. Quiero que ustedes puedan construir los nuevos caminos de la humanidad. Quiero que ustedes puedan construir los nuevos caminos de la humanidad. Y si alguien comienza con esta tarea, todo podrá cambiar. Y si alguien comienza con esta tarea, todo podrá cambiar. Por eso la oración es importante para este tiempo. Por eso la oración es importante para este tiempo. Porque ella los fortalecerá para realizar este compromiso. Porque ella los fortalecerá para realizar este compromiso. Mi llamado se extiende por cada rincón de este mundo. Mi llamado se extiende por cada lugar de este mundo. Por eso vuestros corazones deben estar atentos para responder a él. Por eso vuestros corazones deben estar atentos para responder a él. En este día mi hijo Jesús los observa con amor y misericordia. Neste día mi hijo Jesús los observa con amor y misericordia. Pero aún muchas almas se pierden por el camino que ellas siguen. ¿Quién podrá auxiliarlas junto a mí? ¿Quién podrá auxiliarlas junto a mí? Por eso los invito a la oración. Eso es algo muy sincero. Por eso los convido a oración. Es algo muy sincero. Necesito que ustedes escuchen mis palabras y que las guarden en vuestros corazones. Necesito que escuchen mis palabras y que las guarden en vuestros corazones. Porque así se preparará vuestra morada para lo que llegará. Porque así se preparará vuestra morada para lo que llegará. Es necesario que ustedes correspondan a los pedidos de Dios. Es necesario que ustedes correspondan a los pedidos de Dios. Por eso mi corazón inmaculado llega mes a mes para anunciarles lo nuevo y lo bueno. Por eso mi corazón inmaculado llega a ustedes mes a mes para anunciar lo bueno y lo nuevo. Pero también para anunciarles lo que la humanidad no quiere escuchar. La humanidad no se puede volver a convertir en lo que fue durante el pasado. La humanidad no puede volver a se convertir en lo que fue en el pasado. Ella debe ser una humanidad renovada a través de la oración y de la misericordia. Por eso hoy mi corazón cuenta con tan pocos servidores. Por eso hoy mi corazón cuenta con tan pocos servidores. Chamo servidores a los que están disponibles a vivir la oración del corazón. Chamo servidores a los que están disponibles a servir a través de la oración del corazón. Momento a momento y día a día. Momento a momento, día a día. Vuestra vida debe ser una verdadera oración. Antes de todas las cosas de vuestra vida. Antes de todas las cosas de vuestra vida. Ella debe ser lo importante para este tiempo final. Ella debe ser algo importante para este tiempo final. Que los pueda colmar y los pueda guiar en este momento. Que los pueda preencher, los pueda guiar en este momento. Porque sus corazones estarán unidos a mi corazón. Porque sus corazones estarán unidos a mi corazón. Y compartirán junto conmigo la tarea universal. Y compartirán junto conmigo la tarea universal. Antes de que venga mi hijo Jesús, hoy vengo a vuestro encuentro. Antes que venga mi hijo Jesús, hoy vengo a vuestro encuentro. Y eso lo repito cada vez que me encuentro con ustedes. Y eso lo repito cada vez que encuentro con ustedes. Por eso sus corazones deben estar en un estado de vigilia permanente. Por eso, vossos corazones deben estar en un estado de vigilia permanente. Para que al fin de estos tiempos. Para que al final de estos tiempos. Escuchen los designios de Dios. Escuchen los designios de Dios. Escuchen los mandamientos del Padre. Escuchen los mandamientos del Padre. Y sobre todo escuchen los pedidos que Él tiene para ustedes. Y, sobre todo, escuchen los pedidos que Él quiere para ustedes. A través de los mensajes diarios, yo les dejo las chaves del Señor. Para que sus corazones puedan peregrinar por los caminos correctos. Y ellos se encuentren dentro de mi luz maternal. Porque cuando ya estén en mis brazos definitivamente, estarán cerca de mi Hijo Jesús. Y sus rayos podrán tocar vuestros corazones. Sostengan en vuestras manos la oración diariamente. Porque así podrán estar guiados a cada momento de la vida. Porque así podrán estar guiados a cada momento de la vida. Y vuestros corazones escucharán los pasos del Señor. El Señor Jesús que viene al encuentro nuevamente de esta humanidad. Por eso, en eso deben creer. Por eso, en eso deben acreditar. Porque ya está escrito y eso se cumplirá. Porque ya está escrito y eso se cumplirá. Pero la venida de mi Hijo no se dará como muchos creen. Hoy, Él les está pidiendo algo importante. Hoy, Él les está pidiendo algo importante. Para preparar su retorno. Para preparar su retorno. Para preparar su retorno. Estar en vigilia como estuvieron los apóstoles. Estar de vigilia como estuvieron los apóstoles. Pero en este tiempo vuestros corazones deberán estar más atentos. Porém, en este tiempo, vuestros corazones deberán estar más atentos. Para poder perceber dónde están. Para poder perceber dónde están. Y hacia dónde ellos deberán ir. Por eso, queridos hijos. Por eso, queridos hijos. El servicio equilibra todos los corazones. El servicio equilibra todos los corazones. Se puede lanzar hacia la tierra la fuente de la misericordia. Y se puede lanzar para la tierra la fuente de la misericordia. Y todos los corazones son invadidos por la luz de Jesús. Y todos los corazones serían invadidos por la luz de Jesús. Y así, mi corazón materno está muy cerca de ustedes. Y así, mi corazón materno está muy cerca de ustedes. A cada momento que piensen en la oración. A cada momento que piensen en la oración. Mi raio maternal estará entre ustedes. Mi raio maternal estará entre ustedes. Por eso persisto delante de esta humanidad. Por eso persisto diante de esta humanidad. Porque como madre comprendo y conozco vuestras necesidades. Porque como madre comprendo y conozco vuestras necesidades. Porque como madre compreendo y conozco vuestras necesidades. Porque como madre comprendo y conozco vuestras necesidades. Sé lo que cada corazón necesita en este tiempo. Para que se cumplan vuestras aspiraciones. para que se cumpram vossas aspirações yo los invito a orar con el corazón yo los convido a orar con el corazón porque el Espíritu Santo es necesario que estén entre ustedes porque el Espíritu Santo es necesario estar entre ustedes para que sus corazones puedan sentir la luz de Dios para que sus corazones puedan sentir la luz de Dios y de esta manera queridos hijos todos ustedes estén fortalecidos desde mi corazón todos ustedes estarán fortalecidos desde mi corazón necesito en este tiempo necesito en este tiempo corazones que construyan lo nuevo corações que construan lo nuevo imitando los pasos que Cristo les dejó imitando los pasos que Cristo les dejó pero en este tiempo queridos hijos porém neste tiempo queridos hijos los corazones no observan esas enseñanzas los corazones no observan esas enseñanzas porque perciben en el corazón porque perciben en el corazón lo que todos llaman de modernidades lo que todos llaman de modernidades de esta manera los corazones se distancian de Dios porque son rodeados de cosas nuevas que creen que despertará muchas cosas en el espíritu pero eso genera distanciamientos muy importantes en las conciencias porém esto crea distancias muy importantes en las conciencias se crean barreras entre las almas y Dios la oración desata todos esos nudos por eso unense a mí en la oración porque los ayudaré a desatar esos grandes nudos que están en la humanidad porque yo os ayudaré a desatar esos grandes nos que están en la humanidad para que todos los corazones se encuentren de nuevo al Señor para que todo corazón se encuentre nuevamente en el Señor hoy quiero dejar para ustedes un pedido que todos los que están presentes aquí que todos los que están presentes aquí frente a mi face misericordiosa y amorosa diante de mi face misericordiosa y amorosa que prepare mi última llegada a este lugar a esta ciudad para que en sus corazones puedan florecer para que en sus corazones puedan florecer todas las promesas que yo les he dejado a lo largo de los meses todas las promesas que yo les he dejado a mi corazón maternal y que puedan trabajar junto al mi corazón maternal por la redención de la humanidad un pedido especial que me hace mi hijo diariamente un pedido que me hace mi hijo diariamente yo los acompañaré en este camino yo los acompañaré en este camino para concretar mi plan de paz sobre este mundo para concretizar mi plan de paz sobre este mundo y en especial en toda esta Argentina y en especial en toda esta Argentina ustedes son llamados queridos hijos a cumplir con una parte del plan de Dios vuestros corazones se han comprometido conmigo desde los inicios cuando solo dijeron sí al poder de la oración cuando dijeron somente sí al poder de la oración de esta manera comenzaron a dialogar con mi corazón maternal y comenzaron en la devoción de mi corazón y comenzaron a vivir en la devoción de mi corazón pudiendo así contemplar las bellezas que Dios ha creado pudiendo así contemplar la belleza que Dios crió en toda esta humanidad me refiero queridos hijos refiero queridos hijos en toda esta belleza de la naturaleza por eso les dejo esta tarea para el próximo mes este es momento para comenzar a fraternizar vuestros corazones este es momento para comenzar a fraternidad en vuestros corazones y así concretar mis pedidos y así concretizar mis pedidos comenzaremos aquí en esta ciudad reuniendo los corazones comenzaremos aquí en esta ciudad reuniendo los corazones a través de la fortaleza de los grupos de oración a través de la fortaleza cuando hablo de aquí queridos hijos cuando hablo cuando hablo de aquí queridos hijos yo me refiero desde Buenos Aires hasta Luján yo me refiero desde Buenos Aires hasta Luján esta es la extensión de mi manto para esta Argentina esta es la extensión de mi manto para esta Argentina ustedes pueden ser la luz de la oración en este tiempo y vuestros corazones pueden ser mis rosas para que yo las pueda derramar y vuestros corazones pueden ser mis rosas para que yo las pueda derramar sobre cada provincia de esta nación sobre cada provincia de esta nación y vuestros corazones y vuestros corazones y vuestros corazones y vuestros corazones Vamos a cantar Ave, Ave María, y la madre está invitando a los hermanos de los grupos de Salta que traigan las imágenes que vinieron con ustedes porque ella las va a bendecir por la respuesta que le dieron a su Sagrado Corazón. Ave, Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave, 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 Ave. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María, Ave. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Una más. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Hoy están reconociendo, queridos hijos, el poder que Dios me ha dado a través de mi face. Que la luz del Padre, que la luz del Hijo, que la luz del Espíritu Santo, bendiga estas imágenes. Que representan mi imaculado corazón en la tierra. Que representan mi imaculado corazón en la tierra. Y el poder divino de Dios. Y el poder divino de Dios. De diferentes formas. De diferentes formas. Y maneiras para todos. Y maneiras para todos. Queridos hijos, que la luz de mi hijo, queridos hijos, que la luz de mi hijo, queridos hijos, que la luz de mi hijo, los bendiga durante esta noche, os abençoe durante esta noche, en esta noche que termina, nesta noche que termina, y que los invita a vigilar en la oración, y que los convida a vigiar en la oración. Les agradezco por contestar a mi llamado. Agradezco-lhes por responderem a mi llamado. Y en especial por responder a mi llamado. Y en especial por responder a mi llamado. Por todos mis hijos de Luján. Por todos los mis hijos de Luján. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Margarita. Margarita. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, ahora, como hacemos todas las apariciones, Frey Elias va hacer algunos comentarios de lo que él pudo ver durante el proceso de la oración y durante la aparición. Ahora, como siempre hacemos, el frío Elias nos va a traer un relato de lo que pasó durante el proceso de aparición y de oración. Y algunos pedidos que nuestra madre hace mientras dialoga con él durante todo este tiempo. Y también nos va a traer algunos pedidos que nuestra madre nos coloca mientras dialoga con él. Recordando el momento antes de la aparición, fuimos muy ayudados por los ángeles custódios. Recordando un momento antes de la aparición, fuimos bastante ayudados por los anjos guardián. Los que trabajaron intensamente fuera de esta área aquí en este campo. Y que ese trabajo que ellos hicieron a través de la oración fue radiándose para todo Buenos Aires. Especialmente la tarea que ellos hicieron es liberar almas que estaban encadenadas. Y especialmente la tarea que realizaron fue la de liberar almas que estaban aprisionadas. Y esas almas se liberaban y se elevaban a través del canal de oración que era construido. Y esas almas se liberaban a través del canal de oración que era construido. Los ángeles tenían la tarea de aproximar a esos hermanos que estaban en ese nivel hacia dentro de ese canal. Los ángeles tenían la tarea de aproximar a esos hermanos aprisionados a ese canal de oración. Para que fueran liberados. Y esa tarea se expandió durante el cántico de la Ave María. Y esa tarea se expandió durante el cántico de la Ave María. La tarea que ellos realizaban era por regiones, por diferentes zonas de Buenos Aires. La tarea que ellos realizaban era por regiones, por diferentes zonas de Buenos Aires. Y lo que permitía que ellos realizaran esa tarea era el ejercicio de la oración. Hasta que en un momento, antes de la aparición, ellos solicitaron para ayudar en esa tarea el cántico de la Ave María. Antes de cada aparición, lo que sucede es como que se aparecieron relámpagos de luz en el cielo. Esto nos habla de que la señora está llegando. Que su consciencia se está comenzando a expandir dentro de esta coordenada del mundo, en este lugar. Y que la consciencia de la madre está se aproximando dentro de esta coordenada del mundo, en este lugar. Se está abriendo una condición especial, en este caso, aquí. Y de esa manera comienzan a descender los diferentes estados del cielo, del universo. Y de esa manera comienzan a descender los diferentes estados del universo. Del cielo, de los cielos. Dos céus. Por donde ella viene aquí. Por donde, a través de donde ella viene hasta aquí. Pero hoy la aparición fue un poco especial. Hoy, porém, la aparición fue especial. Parecía que nosotros estábamos mirando hacia el cuadro, pero no estábamos mirando hacia el cuadro. Parecía que nosotros estábamos olhando para el cuadro, pero no estábamos olhando para el cuadro. Porque nuestra señora apareció del lado de afuera, en la parte superior de este lugar. Porque nuestra señora apareció del lado de afuera, en la parte superior de este lugar. Será que la señora no entrará dentro de esta casa? Le preguntamos. Y ahí le preguntamos. ¿Será que la señora entrará dentro de esta casa? Hablaremos a través del vidrio. Y hablaremos a través del vidrio. Ella decía, no existen límites en el cielo. Ella decía, no existen límites en el cielo. Es lo que el Señor me ha permitido hacer durante este día. Y parecía que en ese momento de la aparición, nada de este lugar físico estuviera presente aquí. Y parecía, en ese momento, que nada de este lugar físico estaba presente aquí. Sino toda la energía celestial que ella irradiaba durante la aparición. Y allí comenzó un diálogo profundo. Unas indicaciones que ella nos fue pasando. Y allí comenzó un diálogo profundo. Unas indicaciones que ella nos fue pasando. Que nos fue relatando durante la primera parte de la aparición. Y que nos fue relatando durante la primera parte de la aparición. Pero hoy ella hoy estaba vestida con una túnica blanca. Hoy ella estaba vestida con una túnica blanca. Y sostenía fuertemente el rosario entre sus manos. El cual lo ofertaba para esta ciudad de Buenos Aires. Y ofertaba este rosario para la ciudad de Buenos Aires. Y también estaba con un velo que era rosa. Estaba con un velo rosa. Y una mirada, un semblante muy transparente. Muy natural. Y allí ella nos fue dando ciertas indicaciones. Y entonces nos fue dando ciertas indicaciones. Hasta que llegó el momento en que ella comenzó a dirigir las palabras hacia todos. Hasta que llegó el momento en que ella comenzó a dirigir sus palabras para todos. Y una de las tareas que ella nos pasó para el día de hoy. Una de las tareas que ella nos pasó para el día de hoy. Habla respecto del servicio que se llevará a cabo en Luján. Fala a respecto del servicio que deberá ser llevado a cabo en Luján. Ella dejó un pedido para los dos centros marianos que están en Brasil y Uruguay. Que dos representantes de cada uno de los centros marianos. Que dos representantes de cada uno de los centros marianos. De la Ordem Gracia y Misericordia. Se reunieran con los grupos de aquí de Argentina. Y que al cabo de siete días, durante siete días. Realicen el servicio en Luján. Realicen el servicio en Luján. No solo a través de la oración sino a través del servicio. Esa es la tarea que ella nos pidió para hoy. Y después, al final de la aparición, ella también pidió bendecir las imágenes. Y después, al final de la aparición, ella pidió para abençoar estas imágenes. Y le preguntamos cuál era el fin de bendecir estas imágenes. Y le preguntamos cuál era la finalidad de la bendecir para estas imágenes. Ella dijo que es el grupo de oración que tenía estas imágenes. Ella dijo que el grupo de oración al cual estas imágenes pertencem. Había sido muy fiel a ella a lo largo de todo este tiempo. Este grupo fue muy fiel a ella a lo largo de este tiempo. Y que ella quería tener un gesto de maternidad hacia ellos. Y que ella quería realizar un gesto de maternidad para con ellos. Al final también de la aparición, ella hizo un segundo pedido. No final de la aparición, ella hizo un segundo pedido. Que, al final de la aparición, compartiremos. Que, al final de la aparición, compartiremos. Que, al final de este trabajo, compartiremos. Este pedido fue explícitamente para los grupos que trabajan con las comunidades de luz. Bueno, ahora vamos a hacer un cántico para despedirnos. Y los grupos que trabajan con las comunidades de luz se pueden quedar para asumir la tarea que nuestra madre nos colocó. Y nuestra hermana Sueli, por favor, que también se quede. Nuestra hermana Sueli, que también fique após el cántico. Vamos a cantar. Madre Divina. Madre Divina. Madre divina Tocan nuestros corazones Que buscan la paz y el amor De tu Hijo, nuestro Redentor Madre divina Tocan nuestros corazones Que buscan la paz y el amor De tu Hijo, nuestro Redentor Virgen Madre, Reina del Sol Aquí estamos Unidos a tu corazón Tocan nuestros corazones Madre divina Tocan nuestros corazones Que buscan la paz y el amor De tu Hijo, nuestro Redentor Virgen Madre, Reina del Sol Aquí estamos Unidos a tu corazón En perpetua oración En perpetua oración El 8 de diciembre Acompañar y nos encontraremos aquí En 8 de dezembro Les vamos a pedir que los que van a salir Salgan en silencio Y los grupos que trabajan con las comunidades luz Por favor, que permanezcan en el salón Gracias Gracias Gracias